Hola, buenas tardes, los estamos invitando este viernes 3 de julio al Museo de Historia Mexicana, al evento multicultural en el cual tendremos pues muchas actividades empezando con un fuego sagrado en el cual se estarán haciendo limpias y un altar representando los cuatro elementos, también tendremos la presencia de nuestros hermanos un maya guatemalteco, también un náhuatl este domingo, estará también con nosotros los grupos de danza otomís y el grupo de danza cuautlillaría prehispánicos, la escuela de drumar de música africana y música de conciencia, canto por dos compañeros cantantes que son músicos y cantantes Pifanía y Zuru, habrá venta de artesanía por la comunidad wixárika y por los mismos danzantes artesanos, habrá venta de comida del camión veganico, comida veganica, vegetariana y artesanos que venden hamburguesas y otros alimentos todos vegetarianos. Habrá también un taller especial de barro en el cual estaremos apoyando, fomentando por la exposición de miradas de barro prehispánica que está en el Museo de Historia y contaremos también con un tallercito de Sicuris, Ojos de Dios, que es un telá en el cual es como un crucifijo, una cruz en la cual es utilizada por los urraricas y también por los purépechas y varios grupos indígenas, es una artesanía prehispánica utilizada por nuestros pueblos indígenas. Contaremos con todas estas actividades a partir de las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, el viernes 3 de julio. Los esperamos, no falten.